El plan fue presentado al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en el cual se plantean cuatro ejes con recomendaciones para aumentar la productividad del sector exportador del país. Se le está entregando a las nuevas autoridades de gobierno el plan de competitividad 2018-2022, el cual lleva 14 ejes que deberíamos de trabajar en conjunto para mejorar y que Costa Rica pueda llegar a exportar en dos dígitos como lo hacíamos anteriormente. Es sumamente importante hoy la presencia de la señora Díalala, nueva ministra de Comercio Exterior, donde se le estará haciendo este planteamiento para mejorar definitivamente y ser más competitivos. Entre ellos está la competitividad, facilitación del comercio, logística y el impulso de los mercados extranjeros, además de temas como el déficit fiscal, la infraestructura portuaria y costos de operación, que son principales puntos a analizar. El plan pretende que Costa Rica vuelva a tener un crecimiento en las cifras de exportaciones y fortalezca la relación con otras zonas, con las cuales el intercambio de bienes no presenta buenos resultados. Uno de los temas principales que estamos abordando es el tema de infraestructura, es uno de los primeros problemas de logística que tenemos el sector, el cual nos encarece. En este momento el sector exportador tiene dos grandes problemas, el problema que está viviendo Nicaragua, que eso nos afecta grandemente no poder trasladar la mercancía a los demás países de la región y también pues tenemos un gran problema que es el cierre de la ruta 32, el cual nos lleva a utilizar una ruta alterna, el cual es Turrialba, que es una ruta que hace 20 años colapsó, es una ruta que estamos tardando 11 horas para llegar a la mercancía, arriesgando que cuando lleguemos ya al buque ya se haya ido, quedándole mal a los socios, aparte nos conlleva gastos extras. Este documento fue entregado a la nueva ministra de Economía, de Aila Jiménez Figueres, y expuesto ante los asistentes al Congreso Regional organizado por la Cámara de Exportadores de Costa Rica.